¡Patines! Bienvenidos a Noticieros Patines. El día de hoy les tenemos el reporte del clima. Y nuestra corresponsal Nessie está en una montaña nevada. Adelante, Nessie. Hoy transmitimos desde la montaña de las nieves. Venimos a saludar a uno de nuestros mejores amigos. ¡Hola, Patilú! ¡Chivito tirolés! Me traje tu nuevo programa y te quiero saludar. ¿Pero por qué no mejor vienes a visitarnos, Chivito? ¿Visitarte? ¿De verdad? Sí, Chivito. ¡Tirolé, tirolé, tirolé! Este chivo tirolés va a visitar a Patilú. Próximamente, chicos, va a estar aquí el Chivito tirolés en su podcast preferido. ¡Patines! ¡Muy bien! ¡Bien, Nessie! Y seguimos con... ¡Un cuento! Y para esta sección tenemos un invitadaso especial el día de hoy. Él es el Chivito tirolés. ¡Guau! ¡Qué bonito programa, Patilú! Chivito, ¿qué cuento nos vas a contar el día de hoy? Hoy les voy a contar la historia de cuando conocí al hombre de las nieves. ¡Fue increíble! Un día iba caminando por la parte más fría y terrorífica de la montaña, cuando de repente escuché extraños ruidos que no entendía. Tengo que confesar que me asusté al inicio, pero después me acerqué un poco más y escuché bien lo que decía. Decía... Ese día conocí al hombre de las nieves y le compré dos nieves de limón y dos de vainilla. ¡Chivito! Y seguimos con... Intercambio de chistes. Y hoy tenemos de invitado especial al Chivito tirolés. Y como está de invitado, va a contar el chiste del día. Venga, Chivito. Ya sé, ya sé. Este me lo contaba mi mamá Chivita para dormir. Tu mamá te contaba chistes para dormir. Ajá. Por eso soy tan sonriente. Aquí va mi chiste. Una vez llegué con mi mamá y le dije... Mamá, mamá. En la escuela me dicen que soy muy distraído. ¿Y qué creen que me dijo? ¿Qué, qué? ¿Qué? Me dijo... Ay, Chivito tirolés, tu mamá es la que vive allá enfrente. Ay, Chivito, sí queda distraído. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Gracias por venir, Chivito. Te vamos a volver a invitar, ¿ok? Es momento de... Adivinanzas. Yo me sé muchas, Patilú. ¿Quieres saber cuántas me sé? A ver, Chivito tirolés, ¿cuántas adivinanzas te sabes? Ya te dije. La primera adivinanza es cuántas adivinanzas se sabe el Chivo tirolés. Te sabes bien. ¿Trescientas? Me sé. Me... 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 Te sabes mil, Chivito. Me... Ay, Chivito. Estuvo muy buena. Gracias por venir, Chivito. Nos encanta que estés aquí. Yo soy Patilú. Y yo soy Nessie. Y esto fue... Patines. ¡Yay! Gracias, Chivito. Y seguimos con... Abecedario. La palabra del día de hoy empieza con la letra Y. La palabra nueva es... Yoday. ¿Qué crees que significa eso, Nessie? Mmm... Suena como a medicina. ¿Pero cómo que medicina? ¿De qué hablas? Chivito, ¿qué haces aquí? Pues verás, Pati. Estaba haciendo mis cosas de Chivo cuando escuché que dijiste que la palabra de hoy es Yoday. Y vine a contarles qué es un Yoday. ¿Qué es? ¿Qué es? Yoday es un canto muy bonito de las montañas que dice así. Yoday, Yoday, Yoday. Yoday, Yoday, Yoday. ¡Guau! Vamos, todos juntos. Ayuda a abrir la garganta. Ya verás. Yoday, Yoday, Yoday. A ver, Pati. A ver. Yoday, Yoday.